Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su canal Pregoneros 4 de Noticias. Yo soy su amigo Pedro y hoy jueves 21 de septiembre. Muy buenas tardes, espero que tu día esté marchando excelente y te agradezco que estés conmigo para ver el siguiente contenido. Amigos, esta facción de opositores parece ser que está a punto de quebrar. ¿Por qué? En primer lugar, todo lo que está alrededor de Xochitl Galvez está enterrando al frente a tal grado que cabe la posibilidad amigos que el PRI se deslinde y diga, ¿sabe qué? Adiós Marco Cortés, adiós coalición y me voy con Beatriz Paredes. ¿Cómo está de mal la campaña de Xochitl Galvez que el PRI nacional ya estaría analizando la posibilidad de deslindarse de Xochitl y retomar a Beatriz Paredes como su candidata? ¿Se imaginan? Ahorita a Alejandro Moreno le han pegado bastante diciendo que impuso a Xochitl. Todos, PAN, PRI, PRD, dijeron, va Xochitl y no nos interesan los demás. Empezaron a bajar a gente a diestra y siniestra. Se han dado cuenta que fue un sacro error lo que hicieron. Incluso, Damián Cepeda en esta entrevista dice, la estamos fregando, le estamos fregando bastante. No es posible que la coalición, en vez de ayudar, esté restando. Y eso, amigos, ya se empieza a sonar con una fractura completa de dicha coalición. Vamos a ver esta entrevista, amigos, para que me comenten qué opinan ustedes al respecto. Primero, en una etapa, pues yo siempre lo he dicho, yo no creo en la alianza PAN-PRI y sigo pensando lo mismo, ¿no? Pero, como demócrata que soy, fui al consejo de mi partido, una mayoría ya abrumadora cree que es el camino a seguir. Yo he señalado una y otra vez que, por muchos motivos, no estoy de acuerdo en conferencia histórica. Resultados electorales, veo que hay un rechazo de 60, 65 por ciento, en algunas encuestas, hasta el 70 por ciento. Así es el partido que evita que se pueda lograr generar la esperanza que se requiere, no solo en la oposición, sino también en un porcentaje de personas que simpatizan incluso con el presidente López Obrador. Pero bueno, ya se ha tomado esa decisión, creo que a ese movimiento le cayó muy bien que una figura tan fresca, tan cordial, amable, inteligente como Xochitl, entrara a la contienda. Y hoy yo lo que digo es, bueno, si ya hicieron esa suma, pues cuiden las cosas. Ha insistido una y otra vez el PAN y el PRI, que es indispensable, que según a toda la oposición dicen, no, que es la única manera de ganarle a Morena. Yo no comparto esa premisa, de hecho, creo que es un error estratégico brutal. Pero si ya creen ellos en eso, en que hay que sumar al PRI y al PAN, y también al Movimiento Ciudadano, mi comentario era, oigan, pues échenle ganas, pues. O sea, como que invitas a un partido que se sume, pero en la misma invitación le dices a Esquiroli traidor, pues ¿quién te va a creer en esa invitación? O, ¿cómo se te ocurre si estás diciendo que es indispensable para salvar a la patria el que MS vaya en esa alianza? ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea ir todos los dirigentes nacionales? Déjame quitarlos de los otros partidos, porque yo no hablo por ellos, no soy miembro, ni voy a ser nunca, pero déjame quitar al mío. Pues yo no sé qué estaba haciendo ahí. Si estás tratando de sumar a Movimiento Ciudadano, ¿cómo crees que es una buena idea ir a ofender a uno de dos gobernadores que tiene en ese partido, en todo el país? Y abrir una confrontación en donde incluso le dices, y si quieres competir no te voy a dar licencia. Lo veo mal yo, primero por el lado de, pues defínete, pues si quieres invitar a alguien, yo le decía, si estás cortejando a alguien, épocas de noviazgo, de jóvenes, pues llegas con flores, no llegas pegándole a la mesa ni gritando. Te estás tratando de invitar, de conquistar, de sumar, pues, no de ofender, es que, por Dios. Pero segundo, si es verdad lo que están diciendo ahí, porque yo no soy de allá y no tengo por qué meterme, pero si creen que es verdad todo lo que están afirmando de gobierno autoritario y de persecuciones, pues yo no entiendo por qué están invitando a sumarse entonces a ese movimiento, porque yo no invito a alguien que no comparte los valores principales de democracia, de respeto. Y además, esto es por donde la veas, pues no me cuadra, pues yo les digo, defínanse cuáles de las dos nomás. De lo que pasó hoy en Movimiento Ciudadano, ¿consideras tú que ya es una decisión, una ruptura? ¿Se acabó la posibilidad de una alianza? No, precisamente mi comentario era, mira, yo te repito, no creo que sea lo conveniente. Yo lo que haría ahorita es mejor terciar la elección. Así, esa es mi tesis, la sostengo, pero respeto, soy demócrata. ¿Por qué digo esto? Porque una elección de dos es todo o nada. Y si tú traes un partido que trae 60, 65% de la ciudadano, es muy difícil que vayas a pasar el 50%. O sea, vas a estar felizote con tu 40% y te van a ganar. Creo que lo que tendrías que hacer es mejor entonces terciar la elección para que gane el tercio mayor. Y creo que el voto de Movimiento Ciudadano es un voto que simpatiza más con Morena que con el PRI, particularmente. Ya pasó, por ejemplo, en Sonora. Le estuvieron dudar al candidato de Sonora de Movimiento Ciudadano que se quitara. Y lo único que pasó cuando se quitó fue que nos pusieron una paliza. ¿Por qué? Porque ese voto simpatiza más con cambio, con no regresar al pasado. Yo ahorita racionalmente digo, oye, lo más sensato es que sea una elección de tercios. Eso creo yo. Pero si ya lo van a hacer otra vez, soy demócrata. Si una mayoría cree que esa es la ruta, yo lo que digo es, pues, haz lo que tengas que hacer para sumarlos. Y eso implica tirar puentes de paz, no bombas de guerra. Entonces, yo ahorita escucho a la futura candidata queriendo hacer un movimiento por encima de los partidos, distinto, queriéndose alejar precisamente de una partidista, lo cual le parece muy bien. Y diciendo, oigan, déjenme la oportunidad de tirar puentes, de yo dialogar. Y a lo mejor si ella logra convencer por su perfil único o muy peculiar, que creo que los que la conocemos sabemos que es una gente de verdad genuina, que con credibilidad, con palabra, pues me parece que al menos vale la pena que intente algo distinto. Pero para eso, por eso yo decía, pues necesitan dejarle estornar. Porque estas bravuconadas de ir y de hablar con discursos, por cierto, fuera de lugar, hablando de virilidad, como si hoy las decisiones se tomaran el carácter que tuviera que ver con si eres hombre o mujer. Eso, de veras. Y luego con un mensaje muy antidemocrático de decir, y si no, no te voy a dar licencia. Yo les digo, oigan, es que en esto hay que echarle cabeza. Si están conscientes que mucha gente va a tener que pedir licencia, ¿verdad? Y que Morena tiene mayoría en los lugares donde van a tener que pedir licencia, ¿verdad? O sea, legisladores van a tener que pedir licencia en el Congreso Nacional. Y yo no sé si tenga mayoría. El PRI y el PAN, como para andar poniendo el mal ejemplo, de que no le den licencia en un estado. Pero deja tú eso. En otros estados, Morena tiene mayoría en más de 20 estados. Hay un dicho que dice, el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta. ¿Con qué cara los candidatos de PRI y PAN, o de la Alianza, que pida licencia en un estado y se las nieguen para ser candidatos a gobernadores, a alcaldes o a diputados, van a poder reclamar si en Nuevo León le quitaron la oportunidad de competir a un candidato? Eso no es democrático. Hay que convencer, no arrebatar. Yo nunca voy a estar de acuerdo con que a alguien se le niegue la posibilidad de competir. Yo creo que falta mucha historia, como dice Germán. Creo que Xochitl tiene la capacidad de sumar, o al menos de intentar. Creo que la conocemos, sabemos que es una persona de palabra, pero sí creo que no ayuda, si el ánimo es sumar, no ayuda a este conflicto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y deja sumarle otro grado de análisis. Y me da mucho gusto platicar con Germán, porque es una persona inteligente, pues, que yo respeto mucho. Y hemos podido tener puntos en común en el Senado. Aunque ya no nos tocó formar parte del mismo partido en esta última etapa. Y ahorita, pues, cada quien por su lado, dando sus batallas. Va lo mismo para Morena, ¿eh? Vamos a suponer, otra vez, yo creo en terciar la elección, pero mi tesis no está ganando en la oposición. Esa es la verdad. La tesis de las dos bloques es el que está ganando. No le pierde la oposición, Damián. ¿No le pierde? No, yo creo que sí. Te vas a ir a una elección tipo Estados Unidos, republicanos y demócratas, donde por uno perdiste la mayoría. Particularmente en el Congreso, particularmente en el Congreso, vale la pena terciar, porque tenemos representación proporcional. Entonces, imagínate un Congreso que quede 42, 40 y el resto el otro. Es mejor, porque vas a tener la posibilidad de sumar vía diálogo, porque nadie va a tener mayoría por sí mismo. Pero parecería que es lo que no se quiere a veces. Pues no, pero bueno, en fin, falta mucho. Hay distintos tipos de coaliciones, las hay que no son totales. Todavía se pueden hacer muchas valoraciones. Pero déjame decirte lo siguiente. Yo también haría una invitación a que cuidáramos el mensaje hacia el simpatizante a Morena. Esta guerra de odio, de estás conmigo o estás contra mí, de forzosamente tienes que pensar como yo. Y si no eres un Esquirol, un Taidori. Pero es que lo mismo oigo del gobierno que de la oposición. Y eso hay que tener cuidado. O sea, la oposición tenemos que poner el ejemplo. Tenemos que ser el ideal para poderle ganar a Morena. Y para ganarle, si el presidente trae su 60-65% de popularidad, como dije ahorita, pues vas a tener que encontrar un mensaje que le haga sentido a un porcentaje de gente que simpatiza con López Obrador, pero que ya no quiere o que no crea a lo mejor que se cumplieron las promesas de campaña. De sacar al ejército de las calles, de mejorar la salud, de mejorar la seguridad. Y a lo mejor dicen, oye, yo veo bien al presidente, pero ya no quiero que continúe Morena. Ahí tiene que haber un mensaje de la oposición, de esperanza, con visión de futuro. O sea, un mensaje que sepa decir duro cuando tienes que ser duro. Esto está mal, son abusos y demás. Pero también la capacidad y madurez de aceptar lo que está bien y ofrecer esa continuidad en esos temas. Lo que dice este pedo, amigos, tiene mucha razón. Lo que es el PAN y el PRI actualmente están navegando con la bandera de odio. Y eso intenta generar el desagrado del pueblo hacia el presidente y hacia la Cuarta Oteca. Un ejemplo muy sencillo, lo que acabas de tuitear hace una hora. Acá pone, Xochitl, leer evitará que te plagies las tesis. Y acá pone, Morena, la esperanza de México. Y acá dice, ojo, librería de Gandhi, hasta tu publicidad se quieren robar. Pónganse a trabajar porque en un año recuperaremos a México. Qué necedad por parte de los panistas. Los panistas quieren esto, generar el conflicto. Pero hasta uno de los suyos dice, están estorbando porque no están haciendo las cosas de manera correcta. Y otra cosa muy importante, el PAN se está desgastando para jalar a Movimiento Ciudadano a sus líneas. Ellos ya dijeron, con ustedes ni a la esquina. Pero después de eso, vemos el panorama donde se van a Nuevo León y confrontan de manera muy agresiva a Samuel García, diciéndole que no le van a estar autorizando en el Congreso del Estado la licencia para que pueda contender como aspirante a presidente de la República. Entonces, como dice Damián Cepeda, se andan, ellos mismos se están ahogando porque quieren jalar a Movimiento Ciudadano, pero ahí se van a pelear con uno de sus gobernadores, uno de los pocos gobernadores que hay en la República. Y si a eso le sumamos, como su candidata ha ido en pique, pues, ¿qué se puede esperar? ¿Una fractura que cambien de candidata? O simple y sencillamente, que yo creo que por allá puede pasar. Que diga el PRI, ¿saben qué? Fue un placer estar con ustedes, esto no funcionó, que es muy típico de Alito y nos vemos. Recordemos que Alejandro Moreno una vez ya le dio la espalda a su preciosa coalición, y tanto Marco Cortés como Jesús Zambrano dijeron, no regresamos con Alejandro Moreno. Y se enamoró de nuevo y ahí acabaron. Pero no se me haría raro que se voltee y que Beatriz Paredes pueda tener un mayor impacto que Xochitl Galvez dentro de la cúpula PRI. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me diste para ver el contenido y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, sigamos pregonando la noticia. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!